Pueden ocupar su lugar. Presidente José Alfredo Chávez González, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Ingeniero José de Jesús Sánchez Ramos, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Magistrado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Representante del Horario Supremo Tribunal de Justicia. Por medio implica Roberto San Miguel Sánchez, Secretario de Seguridad Pública. Licenciado Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado de Colima. Contra el almirante Jesús Ortiz Estero, Representante de la Sexta Región Naval. Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, Representante de la Veinte Zona Militar. Licenciado Rafael Barbosa Hernández, Representante de los Programas para el Desarrollo en Colima. Licenciado José Ramón Valdovino Sandoval, Director General del C5I. Licenciado Sergio Ochoa Rodríguez, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública del Estado. Licenciado José Ignacio Peral Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado. Tenemos la intervención del ciudadano Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno. Con su permiso, señor Gobernador, saludar a todos los que integran el presidente representantes de los tres órdenes de gobierno. Muy buenas tardes aquí a los señores presidentes municipales, invitados a este evento, que podemos decir y calificarlo de que hoy es un día muy importante. Muy importante porque se inicia todo el proyecto constructivo donde se va a dar albergue al C5I. Este es un proyecto desde que nació cuando el gobernador en campaña hizo un análisis de cuáles eran las condiciones tecnológicas, el equipamiento, la capacitación, las instalaciones que guardaban en nuestro estado, las fuerzas de seguridad público, las fuerzas de seguridad público y un análisis que tenía que ver definitivamente con la creciente inseguridad en todo el país. Esto llevó al gobernador a hacer un planteamiento de una estrategia prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo. La construcción de un centro de coordinación, control, comando, cómputo, comunicaciones e inteligencia para poder atender y resolver o ayudar también a la solución de las necesidades de seguridad pública. Sin duda, la creación del C5I va a contribuir en forma decisiva a preservar la seguridad pública, el orden y la gobernabilidad en beneficio de los colimenses. En tres años de gobierno, con toda la situación financiera tan compleja con la que se recibió la administración y la que ha tenido nuestra entidad, al igual que muchas otras de la República, se han dado pasos firmes y seguros por parte del gobernador Ignacio Peralta Sánchez. Se han tendido 200 kilómetros de fibra óptica, de 275 puntos de monitoreo inteligente, se han instalado ya 202 en los municipios de Manzanillo, de Tecomán y otros municipios. El crecimiento de los arcos de la República, la capacitación policial y demás son pasos firmes que se dan cada año. Y es preferible dar pasos firmes y no correr y echar a perder un proyecto estratégico como es el C5I. Por eso decía al inicio de mi intervención que el gobernador hoy da otro paso firme en materia de seguridad porque iniciamos la construcción del proyecto constructivo del C5I. Felicidades gobernador, esta es una meta muy importante, una estrategia que los colimenses, las organizaciones, los poderes, los órdenes de gobierno debemos aquilatar en toda su dimensión. Muchas felicidades a todos los que han contribuido a este gran proyecto en beneficio de la sociedad y los ciudadanos colimenses. Gracias. La explicación de la obra está a cargo del ingeniero José de Jesús Sánchez Romo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Buenas tardes a todos. Con permiso del señor gobernador de todo el presidio, me toca explicar un poco el proceso y lo que va a ser la construcción del C5. El día de hoy iniciamos la demolición de una parte de lo que será el C5, todavía van a quedar otras pendientes para otras etapas, pero la principal parte que es lo que ahorita están viendo ya desmantelado, se inicia el día de hoy la demolición. Ya hicimos previamente el desmantelamiento de todos los elementos que pudieran ser utilizados más adelante, eso lo tenemos en un centro de acopio. Y el día de hoy se da inicio formal ya la demolición del edificio que en las últimas fechas se albergaban al Insubi, a la Dirección de Auditoría Fiscal y algunas otras dependencias a la imprenta. Y bueno, ya vamos a empezar a hacer esos trabajos. Quiero decirles que esta primera etapa va a ser una inversión de 150 millones producto de un crédito que fue aprobado el año pasado y que se está ya empezando a disponer de él para esta primera etapa. La obra vale más, es una primera etapa que ahorita explicaré en qué consistirá. Se compone de un edificio de tres niveles, un cuarto de máquinas, va a haber oficinas de repube y dos casetas, una vehicular y otra peatonal. El predio total que albergará el C5, el completo es 1.3 hectáreas. Lleva una planta de semisótano casi de 260 metros cuadrados que contiene un área administrativa de radios, taller de radios y servicios. Lleva también una planta baja de 2.318 metros cuadrados donde albergará un área operativa, sala de capacitación, secretaría de ejecutivo, inteligencia, registros, áreas comunes y servicios generales. Y hay un primer nivel para completar los tres que quedará en esta etapa, en esta primera etapa quedará en obra gris, donde irán las oficinas directivas, el showroom, la sala de crisis, áreas comunes y servicios generales. El estacionamiento que irá en la parte posterior contará con 98 cajones de estacionamiento, de los cuales 60 son grandes para vehículos grandes, 30 para vehículos medianos o pequeños y 8 más para estacionamientos para personas con discapacidad. Un tema muy importante y un encargo del señor gobernador es que se respetarán los árboles existentes, no tumbaremos ningún árbol. Se propuso una paleta vegetal endémica, vegetación de la región, buscando respetar el entorno con especies de fácil adaptación y mantenimiento. Llevará una torre de telecomunicaciones de 60 metros de altura y en ella se instalará el equipo necesario para recibir toda la información oportuna que ya explicó el secretario Arnoldo, en los puntos de control que están ubicados en todos los sitios del Estado. Esta obra está considerando que tendrá empleos temporales durante el proceso de la obra por 600 empleos directos y alrededor de 300 empleos indirectos. La inversión, como decía al principio, en este momento está valorada sobre 240 millones de pesos en total, sin embargo, ya una vez que hagamos la segunda etapa se tendrá que actualizar el resto de la obra. Por lo pronto, la primera etapa es, como mencioné al principio, la inversión es de 150 millones de pesos. Por su atención, muchas gracias. Aseuso de la voz, el contador público Leóncio Alfonso Morán Sánchez, presidente municipal de Colina. Buen día a todos. Saludo a quien nos acompaña acá en el presidio. Saludo al señor gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, y a todos y cada uno de ustedes. Este momento es un momento histórico, no solamente para el ejercicio de un gobierno, en este caso el gobierno estatal por lo que representa, sino también en el caso particular para el municipio de Colima, y es lo que seguramente me tiene hoy aquí haciendo uso de la voz. Creo que lo más importante de esta inversión, pues finalmente es que es hecha con recursos propios del gobierno del Estado, pero también de manera importante ese recurso es finalmente, es el dinero de todos ustedes los ciudadanos. Qué bien que se invierte buena parte de este recurso, que es de ustedes, en temas que tienen que ver con seguridad, con ayudar a cambiar el destino y las complicaciones que hoy tenemos en el Estado y en Colima, en el municipio también. Creo que ese esfuerzo es de reconocer, señor gobernador, que destine una parte importante del recurso de los ciudadanos, pues para esta importante obra que estoy convencido que va a contribuir a mejorar también las condiciones que hoy tenemos en el Estado y en el municipio. Quiero aprovechar el espacio, señor gobernador, porque esto no solamente es de un orden de gobierno, sino que es la suma de esfuerzo entre el gobierno federal, con quien hemos tenido una coordinación extraordinaria, con el gobierno del Estado y nosotros como gobierno municipal, pues trabajando en conjunto para revertir las complicaciones que tenemos en el municipio de Colima. Decirles que recientemente, aunque yo lo he manifestado varias veces, el tema de seguridad no se presume, se garantiza, pero sí es importante mencionar que de acuerdo a los índices, de acuerdo a la información que nos han proporcionado recientemente las instancias encargadas de ello, pues los índices en el municipio de Colima han ido a la baja y reconozco que ha sido con la colaboración y el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, que tampoco son para echar campanas al vuelo y que no se deben de comentar ni percibir en ese sentido, porque al final del camino la persona que hoy está siendo agraviada por alguna situación, pues podrá decir una cosa distinta. Pero aquí lo que quiero destacar es precisamente el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto y que en el caso particular del gobierno municipal, pues estamos también, a partir de cuatro semanas, estaremos ya, hemos terminado el proceso de licitación del cambio de luminarias de todo el municipio de Colima, zona rural, zona urbana, que aprovecho este espacio para comentarlo con ustedes, que es también una aportación importante al esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado y el gobierno federal para cambiar las cosas en otro sentido, entonces el municipio de Colima, igualmente con recursos de los ciudadanos, estaremos cambiando las luminarias de todo el municipio de Colima. Creemos que es una contribución importante, histórica, por la manera en que se da, hasta este momento no conozco un municipio en el país que haya logrado el cambio total de sus luminarias en un ejercicio de gobierno, pero también de una manera importante, señor gobernador, sin comprometer el futuro de los ciudadanos, habrán de ser pagadas antes de que yo termine la administración municipal y además en un esquema diferente en el que tampoco se concesiona el servicio, que tradicionalmente una concesión implica el compromiso por 15 o 20 años y que al final del camino lo terminan cubriendo los ciudadanos. Pues agradezco, gobernador, la oportunidad de poder hacer uso de la voz, le reitero el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, con el gobierno federal, porque es la única manera que yo he encontrado en mi experiencia de muchos años en el andar de la vida pública que los resultados y las mejoras vienen para todos. Esa es la mejor aportación y ese es mi compromiso con Colima. Enhorabuena y felicidades. Escuchemos el mensaje, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado. Buenas tardes. Hoy, como se ha dicho, es un día importante, es un día histórico, pero también es un día en el que convergen varias acciones y varias políticas públicas. Dejaré la parte de seguridad al final y mencionaré que aquí están convergiendo, por ejemplo, la reubicación de muchas oficinas públicas, que es un reto que estamos enfrentando en el corto plazo y que yo le agradezco a las diferentes instancias, tanto de palacio, de gobierno, que también tuvimos que reubicarlas, porque vamos a hacer una importante recuperación de ese espacio, que es nuestro máximo exponente de arquitectura neoclásica, que será un espacio que se va a destinar a la cultura principalmente y que amerita una recuperación de ese espacio por el importante nivel de deterioro y abandono en el que lamentablemente se encuentra. Y aquí, en este espacio, también hemos tenido que reubicar a muchas oficinas públicas para poder finalmente liberar este terreno y destinarlo a lo que ahora nos ocupa. En segundo lugar, como ya lo he dicho, tenemos la recuperación de algunos espacios públicos. En primer lugar, ya se mencionó el Palacio de Gobierno, pero tenemos aquí una transformación urbana muy importante de esta zona de la ciudad. No solamente se ha remodelado la avenida, la Calzada Galván, en esta primera etapa de aquí a la Glorieta de la Piedra Liza, tenemos también toda una tarea que hacer en el terreno que está enfrente, que es donde estaba la zona militar, y que ahora será una tarea de los ciudadanos definir ese destino. Está este espacio, también como C5, que se viene a integrar junto con la zona militar y la Calzada Galván a una transformación importante de la imagen urbana, de esta importante e histórica zona de la ciudad, que es nuestra tradicional Calzada Galván. También tenemos aquí, como lo dije, ya un tema muy importante en materia de seguridad. La seguridad, debemos aceptarlo y reconocerlo, es uno de los retos más importantes que enfrentamos en política pública, que no es un tema exclusivo de Colima, que es un tema a nivel nacional, y que tiene raíces muy profundas que tienen que ver con un deterioro en los valores colectivos y en la necesidad de reconstruir el tejido social. Esta inversión no va a resolver en su totalidad de manera integral el problema de la seguridad. Quien se genere una expectativa en ese sentido, estará generándose una expectativa que es errónea. Esta inversión tan importante es una herramienta más que va a coadyuvar en materia de seguridad y que nos dará elementos para poder combatir de forma mucho más eficiente el fenómeno antisocial y los hechos delictivos que padecemos los colimenses. A lo largo de muchos años, Colima fue el estado más seguro del país. Los colimenses nos acostumbramos a vivir en un entorno de seguridad y es la principal exigencia de la ciudadanía. Aquí, con esto, estamos ofreciendo respuestas, estamos llevando a cabo acciones importantes que, como ya lo he dicho, coadyuvará de forma muy importante a combatir el fenómeno delictivo. En este espacio se está llevando a cabo una inversión muy importante con recursos que tendrán que comprometerse a nivel gobierno del estado. Sin embargo, aquí tendrán espacios también todas las instituciones en materia de seguridad pública del gobierno de la república y las direcciones generales de seguridad de los 10 municipios. Asimismo, habrá espacio aquí para instituciones como es Cruz Roja, bomberos, etcétera, que coadyuvan y contribuyen también al entorno de seguridad que queremos los colimenses. Hay una primera etapa que se va a invertir aquí 150 millones de pesos para un monto total que se requiere la inversión total del proyecto de cerca de 240 millones. El monto exacto son 238 millones 450 mil 543 pesos. Con esta primera etapa quedará de manera funcional el C5I y las inversiones pendientes, esperamos poderlas realizar a la brevedad posible, va a estar en función a la disponibilidad financiera y así concluir la segunda etapa y, por lo tanto, la totalidad de este edificio. Este edificio será un edificio inteligente, será uno de los espacios más seguros del Estado, será un edificio repleto de tecnología y será un edificio que albergará todos los elementos necesarios para convertirse en un centro neurálgico de información en materia de seguridad y también de protección civil. Aquí tenemos un espacio histórico que está transformando Colima en su imagen urbana y que también esperamos, y así estamos decididos a hacerlos, transformará también la vida de los colimenses para bien, en el sentido que los colimenses lo exigen. Yo le agradezco a todos los que están aquí presentes, a las instituciones en materia de seguridad del Gobierno de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, la Policía Federal, la Fiscalía General de la República. Le agradezco también a las instituciones en materia de seguridad de los 10 municipios. Tenemos aquí la representación, ya habló el presidente municipal de Colima, en representación de los alcaldes, porque aquí estamos en el municipio de Colima. Nos acompaña el presidente municipal de Villa de Álvarez, el presidente municipal de Coquimatlán, la presidenta municipal de Minatitlán, el presidente municipal de Comala, la presidenta municipal de Manzanillo, y el representante del presidente municipal de Armería, porque aquí tendrán espacios los 10 municipios para trabajar en materia de seguridad. Le agradezco también a la Fiscalía General del Estado, que aquí nos acompaña, y que también será parte importante de este proyecto, junto con otras instituciones estatales de seguridad, como la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría General de Gobierno. Se transforma de manera importante el secretariado ejecutivo en materia de seguridad en el Estado. El C4 pasa a ser un C5 y va a ser uno de los más modernos con mayor tecnología de todo el país. Se van a instalar, más bien ya están prácticamente instalados, 13 arcos carreteros en posiciones estratégicamente definidas, que nos van a permitir también lectura de placas y un monitoreo muy preciso de quienes están circulando con vehículos robados o quienes están siendo parte de una persecución policiaca. 275 puntos de videovigilancia, puntos de monitoreo inteligente, que suman más de 800 cámaras. Cada punto tendrá tres cámaras, dos cámaras de 160 grados, de 180 grados, perdón, y una cámara de 360 grados de la más alta tecnología. Aquí tenemos, insisto, uno de los proyectos que se convertirán en un verdadero legado para los colimenses y que, como ya lo dije, va a coadyuvar de forma importante a la seguridad de los ciudadanos. Le agradezco también a los empresarios, a los empresarios que están aquí presentes, a las representaciones empresariales, porque se ha dicho y así se ha pedido que sean las constructoras colimenses quienes participen en la construcción de esta importante obra. Quiero agradecer también al Congreso del Estado. En la 58 legislatura se autorizó este crédito, es un crédito de largo plazo, un crédito de 150 millones de pesos que aquí se van a invertir para poder tener, como ya se ha dicho, este centro de inteligencia. A todos los colimenses, como también se ha dicho, se los agradezco, porque es el esfuerzo de los colimenses lo que hace posible el que se puedan llevar a cabo obras de este tamaño, de esta naturaleza y con el objetivo que todos buscamos y queremos. La construcción de un Estado de bienestar y sobre todo la construcción de un Estado con seguridad, con paz, con armonía, es responsabilidad, sí, principalmente los gobiernos, pero también con la importante contribución que pueden hacer todos los ciudadanos. Muchísimas gracias y felicidades a Colima. Invitamos a las autoridades al banderazo de arranque de obra para los trabajos de la construcción del C5I. Bueno, amigos de Archivo Digital, continuamos en esta cobertura especial del arranque de obra de este centro de coordinación, control, comando, cómputo, comunicaciones e inteligencia, el cual va a estar aquí donde eran las oficinas del DIF estatal, muy cerca de lo que es la Glorieta Monumental, que anteriormente era la Glorieta del DIF aquí en el centro de nuestra capital, Colimense. Ya escuchamos el mensaje tanto del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, como del presidente municipal de Colima, Lucho Morán, sin duda un proyecto en el cual se pretende la integración avanzada de las tecnologías de información ya comentaron los puntos que van a tener de videovigilancia aquí en todo el estado y pues todo este centro de coordinación, control, comando, cómputo, comunicaciones e inteligencia para recabar todas estas herramientas tecnológicas para así poder brindar mayor seguridad a toda la población solista. Hay que recordar el señor Víctor Odín que estas oficinas estatutales del DIF ya tienen aproximadamente dos años allá en la parte de abajo, muy cerca de lo que es Prados del Sur, en este centro de atención a las personas, a los grupos vulnerables allá por aquella zona de la Albarrada, aquella zona sur de nuestra capital colímencia. Y precisamente ahí es donde se atienden todos los asuntos del DIF estatal Colima. Bueno, en este momento están por dar el banderazo de salida. en este momento pues ya iniciando la demolición de este viejo edificio para la construcción del C5I en Colima. Bueno, vamos a escuchar los comentarios del gobernador de Colima, Ancho Peralta. ¿Cuál es el comentario? ¿El mío? Atalpa. No. A ver, gobernador, hay varias preguntas que la justicia está esperando tu respuesta. Hay en el tema nacional el asunto del presidente que nombró en la suprema torre final de cuentas de una muy conflictuada eterna a las personas que habrían de estar ahí. Se hablaba de que era esposa de un funcionario, en fin, mil cosas. Aquí en Colima están obligando a que haya una reposición de una situación de nombramientos en el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Puede servir esto para que desde Colima se esté poniendo un parte agua, se abra una nueva concepción de cómo hacer las cosas a la hora de los nombramientos? Bueno, yo creo que esto definitivamente puede hacer esa reflexión. Yo quisiera en primer lugar dejar muy claro que el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa sobre los cuales el colegiado ha pedido, ha sentenciado en la ejecutoria que se reponga el procedimiento, fue un procedimiento que se llevó a cabo el año pasado absolutamente apegado a la ley y a la Constitución. No hay una observación en el sentido de que se haya actuado no apegado al procedimiento que marcan las leyes. Entonces, alguien se va a preguntar, bueno, y si estuvo apegado a la ley, ¿por qué entonces se tiene que reponer el procedimiento? Bueno, porque existen convenciones internacionales que hacen recomendaciones donde se pueda hacer una consulta pública y que se le pueda con eso tomar en cuenta y tomar en consideración a todos los que aspiren. Esto no lo obliga a nuestras leyes, son recomendaciones a nivel internacional y lo que se ha pedido es que se reponga el procedimiento que a pesar de haber sido apegado a la ley, pues que también tome en cuenta las recomendaciones internacionales. El procedimiento tendrá que reponerse y estamos estudiando la ejecutoria para que lo podamos hacer tal y como lo establece el colegiado. Ahora, ¿esto puede representar un precedente a nivel nacional? Yo creo que sí, pero también hay que decirlo que existen estados, como es el caso de Jalisco, en donde el procedimiento está normado de tal forma que el ejecutivo no participa. Toda la responsabilidad cae en el legislativo. Que un procedimiento u otro sea mejor, sería un juicio de valor que no me atrevería en este momento ni siquiera a realizar. Simplemente asista a la ley en un estado o en otro y se tiene que actuar tal y como la ley lo establece. También hay que decir lo que recientemente el presidente de la República, el liciado Andrés Manuel López Obrador, eligió una terna que sometió a la consideración del Senado y que no siguió las recomendaciones de las convenciones internacionales. Es decir, esta terna no la construyó con base en una amplia consulta pública. Esto pudiera incluso repercutir en modificar el procedimiento con el cual el presidente propone al Senado los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que sí. Yo creo que no solamente sí, sino que debería. Porque deberían de estandarizarse los procedimientos. si hay jurisprudencia en un sentido debe de ser de aplicación general. Pero bueno, esta es la reflexión. Nosotros estamos estudiando la ejecutoria y vamos a reponer el procedimiento y ya veremos hasta dónde llegan las repercusiones de esta resolución de un magistrado del Corte. En el caso de Cia Pacó viene a ser una situación de intereses políticos partidistas muy concentrados. ¿De qué manera finalmente se aplica la ley? ¿No se aplica? ¿Cómo va a ser? El caso de Cia Pacó es un tema en donde ha habido yo creo que de manera innecesaria gritos y sombrerazos que tiene que ver más con un tema de carácter político que con cualquier otra situación. Aquí hay un consejo. El consejo se convoca y se le somete a la consideración del consejo una terna que propone el gobernador así lo establece el reglamento y el consejo vota. En el consejo participan 32 personas solamente pueden votar 31 y se requiere una mayoría de los presentes estableciendo previamente el corum de ley para que se determine quién de la terna va finalmente a ser el titular de Cia Pacó. si alguien no le gusta la terna si alguien tiene alguna objeción si alguien tiene algún comentario negativo si alguien quiere votar en contra bueno pues para eso es el consejo lo que me parece que no es correcto es que se pretenda descarrilar al consejo se generen condiciones jurídicas para que el consejo no tenga coro para que el consejo no cesione para obstaculizar la democracia para evitar que se vote y se hacen una serie de comentarios cuando lo que debe de hacerse es que se junte el consejo y que vote a mi me piden que cambie la terna yo no puedo cambiar la terna porque no tengo un argumento para cambiarla la única manera que yo podría cambiar la terna tener un argumento real para cambiar la terna pues es que después de la votación resurja o termine con un rechazo a los tres integrantes de la terna pero no puedo ex ante cambiarla si a mi alguien me pregunta oye gobernador y por qué cambiaste la terna pues no tendría un argumento real para justificar el cambio de la terna la terna se tiene que votar en el consejo y es en el consejo en donde todos los comentarios que se tengan que hacer se hagan y donde se manifieste el voto a favor o en contra es simplemente dejar que la democracia funcione y que funcione sobre todo de acuerdo a las normas y a los reglamentos establecidos nada más gobernador oye Coparmex solicitó estás haciendo una solicitud al gobernador para que se cancele la sesión extraordinaria de hoy de ahí de Cepacop ¿qué opinión tiene al respecto? pues tendría que haber una justificante legal para poder cancelar la sesión esto no es un tema de voluntades de caprichos es un tema de ley y hay que ser muy respetuosos y muy cuidadosos con el cumplimiento a la ley si se expone un argumento válido de carácter legal para cancelar la convocatoria que ya se realizó bueno lo podríamos hacer pero no de manera caprichosa yo creo que no sigamos obstaculizando a la democracia que se junte el consejo y cualquier objeción o cualquier comentario que se manifieste de manera formal al interior del consejo y si tienen alguna objeción en contra de la terna pues que la voten en contra lo único que quiero es que no obstaculicen la democracia que permitan que el consejo se reúna y que el consejo eso es todo Gobernador todo la pasa por la instrucción de mitos contrarios en esta terna ¿por qué incluirlo a él? ¿cuál es la explicación que da ante estos señalamientos de que no cumplen con la gestión de la terna? Bueno yo mandé una terna yo propuse la terna en función a la experiencia y a la capacidad que cualquiera de los integrantes de la terna tienen para poder dirigir la CEAPAC hay que recordar que puede resultar alguien de esa terna cualquiera de ellos entonces la terna tiene que estar construida de tal manera que cualquiera de ellos de resultar ganador de la votación en el consejo pues dirija en ese momento ya como titular de la CEAPACO un organismo tan importante El diputado Paco Rodríguez que puso hoy en una entrevista con el director Vargas tener una mesa de política de discusión en la que no solo se ponga sobre la mesa el nombramiento sino también cuál es el proyecto que tengan en CIAPACO una vez que haya un nuevo director ¿estaría de acuerdo en tener esta discusión? Pues mira más allá de estar de acuerdo no es una instancia legal para dirimir esa situación insisto donde se debe de discutir donde se debe de votar es en el consejo de CIAPACO así lo establecen las leyes y los reglamentos si ya tenemos ese instrumento de definición normado si ya se establecen las leyes porque vamos a abrir una mesa que no existe y que no está normada dejemos que la democracia funcione tal y como lo establecen los reglamentos y veamos que resulta de la votación si tenemos conforme a los números que la propia ley establece una mayoría de votos de los presentes para cualquiera de los tres inmediatamente le damos posición como director de CIAPACO y si no pues entonces tendremos que mandar otra terna y pedirle al consejo que se vuelva a manifestar lo que mencionaba era también sobre el proyecto que hay para CIAPACO no sé si lo desconozcan para qué lo que busca también es saber qué es lo que se pretende hacer en CIAPACO en el futuro bueno lo que se pretende hacer con CIAPACO es lo que el propio reglamento marca hay que darle a toda la población metropolitana a los habitantes de Colima y Villa de Álvarez servicios de agua potable de alcantarillado de drenaje de saneamiento de aguas residuales eso es lo que se tiene que hacer en CIAPACO y eso es lo que va a hacer cualquiera de los tres que gane de resultar elegido el día de hoy en el consejo con base en la votación que se requiere Gobernador en otro tema respecto al C5I se habla de que el coordinador general del C5I es Efraín Medina ¿qué es cierto de esto? Pues que no tiene ningún fundamento ese congreso ¿qué cargo tiene entonces en el gobierno Efraín Medina? Efraín Medina colabora en la Secretaría de Seguridad Pública en áreas de inteligencia pero es muy diferente las áreas de inteligencia que la construcción de esta importante obra y de lo que va a hacer después quien sea responsable de este nuevo organismo esa definición no está tomando En redes sociales hablan de corrupción por parte de Efraín Medina acusaciones ¿qué haría ahí el gobierno del estado con este tipo de acusaciones? Pues a ver las investigaciones las tiene que hacer la fiscalía yo no tengo elementos resolutorios sentencias de esa naturaleza si yo me guiara con base en chismes y sobre todo con base en lo que dicen las redes sociales pues esto sería un carnaval Gracias 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 Gracias